Aquí está, cayó, la cabra. Nunca en la clarinada De una presentación Empiecen dando un consejo Está, pero esto fue un consejo en la clarinada. Llega un momento en que hay que crecer Hay chistes que ya no causan gracia Ronda de chistes arranco yo. Resulta que venía un argentino, un argentino Y se agacha el paraguayo. Chau, chau, adiós Saca el adulto que vive en Bonn Y ya están llegando los empecadores Qué bonito verlos y decirles hola Si bien hay algunos que no nos atienden Siempre están los otros que no dan ni bola Vamos a decirles cosas importantes Si no nos escuchan Quien se hace adelante Pa' los que no entraron Que se hacen los raros Dijo el negro jefe Los de afuera Son canarios La gente espera recibir mensajes Que los movilicen Que le digan algo Y solo llega el mensaje de la tele Está el catorce peso de quedar sin saldo Que entretenida viene la presenta Ya nos dimos cuenta Les está gustando Y sin embargo no hay que descuidarse Porque ya sabemos quién está mirando Los comentaristas De este carnaval Que no saben nada Y opinan igual Y solo el día Que canten o escriban Hablarán entonces Con más propiedad Estos chavatanes Tienen la tarea De criticar cualquier cosa Sin propiedad alguna En cambio la morla Tienen la tarea De criticar cualquier cosa Sin propiedad alguna La morga critica A la educación Porque fue a la escuela A liceo no Habla de que la salud Está en la ruina Porque siempre van los bailes De medicina Por ser voz del pueblo Critica al gobierno Y habla de la DEA Porque es un imán fraterno Y dice que el canal 4 Da asco Porque el canal 4 Da asco Puede que no entiendan Lo que le digamos A veces nos dicen Que no modulamos Los segundos son De la escuela de antes Por eso no meten Ni una consonante Para el carnaval Para el carnaval Entramos en confianza La morga quiere confesar Ayer un bebé de aquilamos Y lo devolvimos Sin rebobinar Y todo el año Y todo el año Esperando A decir Esta palabra Que comience la función Que otra vez ¡Cayó la cabra! ¡Cayó la cabra! ¡Cayó la cabra! ¡Cayó la cabra! ¡Gracias! Por ejemplo, el enistábil, sacarse la venda ante la vida Hay cosas que uno no sabe y no sabe que no sabía Son estos desengaños que nos hacen madurar Frente atención que alguno va a recordar Como en aquellos cumpleaños infantiles Donde uno era infunemente traicionado Cuando decían, ya están las pindoritas Pero al mirar, eran panchos cortados Cuando mi vieja me mandaba a hacer las compras Con mi listita iba el almacén de Marta Eso de oferta, jamón de oferta, todo de oferta Y yo pensaba que de oferta era una marca ¡Oh, no, 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 no! Reflexionando en el water como siempre Nos dimos cuenta de una cosa que da pena En el mundo casi no hay agua potable Y acá la usamos para tirar la cadena Nuestra mayor riqueza siempre ha sido el agua Y por eso hay que cuidarla cada rato Ahora cuando tengo ganas de ir al baño Me voy derecho para las piedritas del gato O te pensás que en países como Arabia Todo despecan en los pozos petroleros O te pensás que en países como Salto Todo despecan en los naranjeros Grandes engaños que hasta me cambió la vida Fue aquella vez que me contó mi amigo Enrique De los programas que tiene Radio Disney No los conducen Y el Paco, Donald y Miquel Seguimos con más Radio Disney, amigos Vamos con Donald y el pronóstico del tiempo Va a llover Muchas gracias, amigo Y ahora vamos con Goofy Y la columna de deportes Muchísimas gracias, amigo Seguimos aquí en Radio Disney con los deportes Y parece que Diego Forman estaría jodido de la rodilla Y con muchas más noticias deportivas Emiliano, pará Es horrible la imitación que está haciendo de Goofy Nada que ver a Goofy ¿Cómo me vas a decir eso, Andrés? No seas tarado Pero no seas injusto vos Pero me matés hallando Lo que pasa es que a veces me confundo un poco con Tribilín Pero a veces son parecidos Pero escuchá Escuchá bien Sigo con los deportes aquí en Radio Disney No, no, no No, Emiliano, cortala Una cagada lo que está haciendo Por decir yo, Jojoy No sos Goofy Tenés que meterle onda Laburar el personaje Semana tuvo el pato Escuchá ¿Vos han pensado en madurar? Por supuesto Si piensas en madurar Lo más seguro es que intentes Dejar de hacer estas cosas Aunque a nadie se lo puentes Ya no podés masturbarte Con los folletos en Hugo Y hablarle al ventilador Pa' sentirte vos de robot Vas a morderte la lengua Si alguien pregunta ¿Vos qué fiesta? Ya no podés responderle la de tu No pongas más TQM Pa' decirte quiero mucho Y cuando tomes helado No comas el cucurucho ¿Vos qué cucurucho? La de tu culo y esta Vecina Llegaron las cabras Le vamos a decir la verdad De a poco Fuimos madurando Rima con manita No decimos más En la puerta de los negocios No queden como unos giles Si dice tire no empuje Si dice empuje no tire Tienes que saber cambiar El cuerito de la canilla Y aprender a pronunciar Bien el apellido de Gixia No, 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 ni chicha ni limonada Yo sé como es porque trabajaba ahí 1950 Ahí estaba yo Trabajando en el carrito de Suad Y en una le dan tremenda patada Y quien va Le digo pa Qué patada que te dieron Mi vida, mi tesoro Chiquirina, ¿qué quedamos? Cuando el peluza traspasa la barrera Los micrófonos Lo atajamos Sabemos cómo es que le gusta Peluza, vos tenés que dirigir la murga No tenés que participar en los sketchs ¿Me entendés? Vos dirigís la murga ¿Qué carrito de Suad, peluza? ¿Qué carrito de Suad? ¡Ve! No agarras jamás esa velocidad Del carrito de Suad, peluza Jamás le encajaste un freno de mano ahí No tiene freno ¿De dónde te está bajando, peluza? No está el carrito de Suad ahí Vení para acá, vení Vení, que también te noté miedo Trancado con el apellido del señor este ¿Ya lo tengo? ¿El apellido de Chiquichá? No, Chiquichá no No, no, Chiquichá no ¿Qué es Ciciá? No, no ¿Ciciá? No Sífisiá Sífili No, sífili no Símiya No Símonuya Amaruya Símonuya, ya, 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 ya Lo tengo Ligichia Ligichia No, no, no No, no, no No, no sé, no sé qué le pasó No sé, no Yo estaba ahí atrás Y dije, está, la saco Y no, 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 la saco A ver, corte un poquito, peluza, a ver No, 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 la agarra ahí Bueno, gracias, papá Ah, vino todas las locas hoy Seguí, voy, que no, bueno, lo saco Y para pedir la cuenta si vas a un restaurar Tienes que hacer este gesto que si no, no te la dan Guarda que si hay dos por uno hay que saberlo pedir Esa broma es un señuelo que usan para confundir Pedí dos pa' pagar uno Pero ellos te traen cuatro Pedí cuatro pa' comer ocho Pero ellos te traen cuatro Hay que llevar un abaco pa' comer Tizay, fainá Porque en vez de dos por uno No bajan el precio a la mitad Cuando te duches Llévate la tela al baño Ponete la noche cuatro Que te parezca extraño Esto es muy útil Por eso una lanza quiebro Además de lavarte el cuerpo Te vas lavando el cerebro Vecinas, llegaron las cabras Le vamos a decir la verdad Madurar es necesario Es dejar de ser Luigi Y empezar a ser Mario Si maduraras Lo confundirías Eduardo Acevedo Con Acevedo Díaz Madurar es abrir de primera La coca de seiscientos Con las tapitas nuevas Es empezar a llevar materas Y no usar hondurines Pa' sacarse la cena Madurar no es complicado Estirar en el final Mucho papel picado ¿Y los papelitos? Camino vení para que no te escapies Ay, te olvides los papelitos vos Camino, lo único que tenía que traer Los papelitos picados para esta parte Es que le digo a mi madre Que vino hoy, ma Aguantame la mochi Y los dejé ahí adentro ¿Qué mochi, Cami? ¿Qué mochi? Estamos quedando pegados, André Te hago la misma No van los papelitos, Ulis No van los papelitos Siempre la misma El dueño del amor ¿Qué pasó, mamá? Yo soy más mochi Se te cayó la baba, Donald Puto, ¿me dijiste? Puto no, Donald Afrodescendiente, se dice Perdóname, Masi Es que ando con la cabeza en otra cosa Porque viste que para madurar Hay que ser independiente, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Me independizo de mis padres Me voy a vivir solo Y que me entero, Masi ¿Qué, Camilo? Que como ciudadano sigo siendo dependiente del Estado Déjame madurar, Estado ¡Dejanos madurar, Estado! Ojo que nosotros consumimos todos tus productos Todo tu merchandising Ose Ute Antel Él infla la bici en Ancap Porque todavía tiene válvula de moto en la rueda atrás Te consumimos con a Prole Que no es estatal, pero parece Claro, es como Victoria Rodríguez Que no es inteligente, pero... Nos sirve el ejemplo, Camilo Perdón Estado, hay un tema que no entendemos mucho Que estás tratando un poco... Porque mirá que te seguimos en toda, loco En toda, loco Te remamos la de la cuerda salva vieja Esa que pusiste el día de la tormenta Y no te vamos a remar No te vamos a remar Si desde la escuela nos vienen diciendo Que vos sos el número uno, Estado Nos enseñaron tu jingle y todo Ese que cantan antes de los partidos El himno, le dicen Ah, no, a mí me hipnotiza esa canción Eso sí La parte que no me gusta mucho Es la parte de Tan, 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 tan Yo no sé por qué la gente canta esa parte Es instrumental esa parte Madurar, por ejemplo Es no cantar esa parte Ojo, no es fácil aguantarse, ¿no? Sabremos cumplir Sabremos cumplir Sabremos cumplir Sabremos cumplir Tan, 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 tan ¡Uruguay no más! ¡Ale Palito! ¡Ale Yali Bismar! ¡Ale Munuá! Estado Hay un tema Que estás tratando mal De verdad Y yo ya tengo opinión formada Al respecto Y la voy a decir Aunque suene medio paloma A ver, largale ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Uh, uh, uh, uh! Planea el Estado Hacer de la distribución De la marihuana Su propia inversión La gente va A comprar un porro Y como no hay Oprapasta base Razonamiento Que hizo el gobierno Si es que a eso Se le puede llamar Razonamiento Lo que vos decís Es como ir a comprar Una tarjeta de antel Y que eso la haya de movistar Y que vos le digas No me sirve Pero dámela igual Señor Estado Decídase Quiero saber Si voy a ser Un delincuente O voy a pasar De un día pa'l otro A ser su cliente Cliente o delincuente Delincuente o cliente Son cosas diferentes Detienen a un camión Con un cargamento grosero Y el único preso Es el camionero Por ahí esto sirve Pa' que el narco Se complique Un poco más Hay mucho narco Que saca murgas A respetar Ellos apuestan Por la cultura Yo sé que del Faso No tienen idea Se nota la legua No saben un soto Y algún mal pensado Podría creerse Que solo lo hacen Pa' recaudar votos Al principio uno Dice ¡Ah! ¡Qué raro! Y después de un rato Ya no le sorprende Que de ser ilegal Pase a ser del Estado Si el Estado Drogas Hace rato vende Desde adolescente Ya te da tabaco Desde adolescente Te da alcohol barato Pero desde niño Hasta viejo Nos ha dado A la industria farmacéutica Pa' vivir empastillado Fumar marihuana Perderá la gracia Si no está prohibido Si es algo normal Va a ser de caretas Y palas giladas Porque va a volverse Algo comercial Lo mismo pasó Con no te va a gustar Con los solestad Y con la vela puesta Se vuelven comerciales Y si ya no nos gustan Ojalá que nunca pase Esto con la verca ¿Cómo será? ¿Ira a comprar? ¿En qué lugar se venderá? El kiosquero es amigo De mi madre ¿Qué va a pensar? No puedo ir yo, Burice Hola, señor kiosquero Ni mi madre no se puede Que fumo porro Vengo en buscar de mí Sí, está bien No me empujes No me empujes Carlito, ¿cómo andás? Bien, bien, bien ¿Sabés lo que voy a llevar, Carlito? Dame un... Uno de esos de... Dame un yogur Dame un yesquero también Dame un yo-yo Dame un yo-yo-yo-yo Dame un yo-yo-yo Guichia Alfredo Guichia ¿Cómo será que pasará Cuando te vayan a robar Y si los ladrones fofofoman marihuana ¿Cómo será? Hola, señor kiosquero Vengo enfocada en su dinero Arriba la mano de estos son We are the one ¿Qué digo más, eh? Fuego, 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 que viene fuego Ah, dame fuego No, de los baratos, de los baratos ¿Vos querés algo? Isla flotante tenés ¿Cómo será que se dirá En la TV ¿Qué opinarán? Hoy, en esta vodka Es mía Hablaremos de la marihuana Si le encontrás una marihuana A tu hijo en su cajón ¿Qué haces? Lo fumás Le prendes fuego al cajón También hablaremos de los travestis Si le encontrás un travesti A tu hijo en su cajón ¿Qué haces? Lo fumás Le prendes fuego al cajón Ya mismo habilitamos las vías telefónicas Si, hola Hola, si Victoria Habla Rodolfo de Colón Ay, ya llegó el teléfono a Colón Eh, sí Qué alegría Si, hola Hola, si Hola Roberto No, Rodolfo Robert No, Victoria Hola, Victoria También hablaremos de ser negro La gente se cree que ser negro Es algo que le pasa solo a los pobres Lamentablemente no es así Hay muchos negros de clase alta Que no son amparados por la calidad uruguaya Y nos vamos a la pausa De la mano de Skip Walking El único jabón en polvo Que te lava la culpa de ser alcohólico Así que ya sabés No olvides separar la ropa blanca De la de Colón ¿Cómo será? Una vez que usted plantea plantarlo Debería dejar de condenarlo Por pocas plantas hay varios en cana Y usted piensa plantar marihuana Que es exactamente lo mismo Por lo que lo tiene en cana Los ideales, los principios Que tiene usted, señor Estado Parecerían ir cambiando Según las leyes del mercado No da por desconfiar De lo que usted sostiene Los pecados se reinterpretan Cuando a usted Le conviene Por muchos grandes pasos maduro la humanidad La rueda, la escritura, el fuego Y la hermana del que es un fuego En el Medio Oriente se inventó el número cero Y desde ese momento no volvimos a ser sinceros Gran paso fue el de Einstein con la relatividad Gran paso fue el de Newton con la ley de gravedad Un yanqui fue a la luna e inventó el paso lunar Más vivo Michael Jackson que lo fue a patentar Gran paso fue la prensa y la radio transmisora Gran paso me encaje en el dedo con la engrampadora Gran paso fue el de Darwin con lo de la evolución Gran paso dio el más y cuando vino y confesó Gurice, a mi novia no le viene ¡Andate pa' España! ¡Escapá! ¡Andate pa' Olada! ¡Andate pa' Juguayberry! ¿A dónde? ¡Bajador de Marintia! ¡Ah! Le complicó ahí No, igual Gurice estuve pensando ahí Me voy a hacer un ADN ¡No! ¡Masi! 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 ¿Con qué necesidad? ¡Masi! ¡Sale carísimo! ¡Un ADN! ¡Van a gastar platales! ¡Si la gurisa es buenísima vos! Hace como un mes Yo te explico Hace como un mes la gurisa Se quedó y la dejaste Se bañó con nosotros ya en el club Pero en una buena Se quedó ahí Está bien, gracias Me encanta que la cuiden Y es buenísima Como decís vos Es un pan Que la comés un pan Pero me dijo que estaba tomando pastilla Y eran de menta las pastillas ¡Tan buena no es! Ahí hay otra ¿Vos sabés? Yo no te esperaba Yo no te deseaba Ah, no lo sabías Ahora lo sabés Vos sabés Anduve pensando tu nombre Estoy entre ponerte masi O me quiero cortar las bolas Una de dos Vos sabés Que cuando llegaste Cambiaste el olor de mis mañanas Con ese pañal Vos sabés El día que tu madre vino Me dijo con ojos mojados Se me metió algo en el ojo Cuando el doctor dijo Señor Lo felicito es un varón Chocolate por la noticia Yo lo sabía hace un montón Ya no lo habían dicho Cuando hicimos la estructura Doctor usted disculpe Pero se tiene que actualizar Cuando otra vez dijo Señor Lo felicito es un varón Le gusta mucho el botija Si quiere puede quedárselo El amor de un padre a un hijo No se puede comparar Si es como un No se puede comparar Vos sabés A pesar de todo Te quiere un montón Es verdad Yo te quiero casi como a un hermano Que animal Le cagaste la vida Es verdad Ya no se queda nunca mas solo Ni pa' ir al baño Y olvídate de dormir Dormí como un bebé Dice la gente Dormí como un bebé Pero ese dicho es una mentira Si los bebés no duermen Si todos los padres Se quejan de lo mismo Que ayer durmió 15 minutos Que anteayer se me despertó A las 3 de la mañana Hay dos tipos de personas Que no duermen en este mundo Los bebés Y los que toman merca Y ni te digo Si es un bebé que toma merca Yo no tengo ni idea Como es que se crían Si una vez tuve un hunter Y me duró dos días Mi cabeza es un caos Me va a arruinar la vida ¿Qué hago? Que alguien me diga Voy a tener que conseguir 8000 laboros Primero conseguiste uno Y lo peor No voy a poder terminar La carrera Si nunca la empezaste Voy a tener que fumarme Otra vez la escuela Que está igual desde Varela Ya me imagino Cuando venga con los deberes Ataque de pánico Vos te pensás Que me acuerdo Cómo se dividen Ataque de pánico Estás llorando Y no sabes Ni cómo agarrarlo Ataque de pánico Ya me imagino Cuando tengas Que acompañarla A clase de parto Este Tardé un poquito Perdió el onibus Pidió perdón Hay un papi primerizo Digámosle bienvenido Al papi Hola papi A ver El papi Andrés Otra vez La sexta vez Que venís papito Le das a la matraca Meta matraca Qué bonito lo tuyo Arriba los bracitos Los papis Abrimos las piernitas Los papis Pensamos en cositas lindas Los papis Nos trasladamos A esos lugares Bien pero bien bonitos A ver vos Sos un árbol Ah me gusta papito Otro árbol Ah me gusta papito Otro árbol ¿Qué te pensaba? Que soy jardín botánico muchacho A ver por allá El flaquito El bonito No no allá Sos un pajarito Pío pío Ah qué ternura A ver por acá Una más fácil Una más fácil Una más fácil Una impresora sin tinta A ver una hojita más Una hojita más Impresorante papito Lo tuyo impresorante Arriba los bracitos Los papis Abrimos las piernitas Los papis Inhalamos Exhalamos ¿Quién se cagó? No importa papis El cuerpo habla Dice cosas Algo más tiene para decir Yo escucho Pongo la orejita En cualquier lado Cuando un bebé Cuando un bebé llega así De esa manera Maduras de golpe Al menos eso parece Los cinco primeros meses Al tiempo Te estás drogando Te estás drogando otra vez Y te dirán Se te terminó la noche Y se te viene la noche Como si madurar fuera Hacerle los mandados Al que dirán Y aceptar Que hay que ir Pa' donde Todo va Que disculpen Si no soy Precisamente Lo que se recomendó Todos somos Al final Y maduros Enseñando A madurar Cuando manda la ocasión Cada civilización Pa' que madure Te hacen Un ritual De iniciación Los aztecas Te mandaban Capturar Una serpiente Los vikingos Hacer collares Pero con sus propios dientes Los viegos Te mandaban Estudiar filosofía Inventar Las olimpiadas Y organizar Una orgía Los altinbanki Te mandaban Agrandarte Las sombreras Usar mojas Cines blancos Y organizar Una orgía Un ritual Que había En Angola Era demasiado duro Escuchar el uncayaca De los nietos Del futuro Mientras que acá El ritual es Viajar solo en bondi Por primera vez Bueno nene Ya estás grande Ya estás listo Para el ritual De iniciación Vas a ir solo en bondi Por primera vez Al jardín de infantes Dale nene Al ritual Al ritual Te vamos a extrañar Si no volve Un beso Un beso Igual ten un gemelo Chao El ritual es complicado Tienes que subir sabiendo Cuando una vieja ya es vieja Como pa' darle el asiento Y si te sentas atrás Donde hay más vibraciones Vas a tener un problema Pa' ocultar las elecciones La vieja Arde al lado Le comenta Parece que le entusiasma Viajar en el ciento ochenta Para bajar Te tapas con la mochila O si no bajás Saltando con la pierna Para arriba La que viene También está la anciana Con pinta de frágil Que al ver un asiento Se te vuelve a ti De vueltas en el aire Te tapas una zancadilla Es como un transformer Te anda a pastillas Escuchen bien Que yo superé El reto Me arregle toda la vida Para no pagar boletos Primero Viajo gratis en la escuela Cuando empecé el liceo Me salvó la boletera Y se avivó Cuando ya se le vencía Al terminar el liceo Me anoté pa' policía Ahora ya soy agente de primera Con lo que ahorró en boletos Se hizo la casita afuera Una mujer que enojada dijo Pero nadie me da el asiento Ya no quedan caballeros Discúlpeme Para mí eso no es cierto Caballeros saca sobras Lo que no quedan son asientos Pasivos consumidores De los omnibus de línea Fuimos arribando A innegables conclusiones Primero Quiero un auto Segundo Quiero un auto Tercero Primero tengo que aprender a manejar Quiero un monopatín Hay algo que miramos con mucho asombro Son los choferes que viajan con una mujer al hombro ¿Quiénes son esas mujeres? Misteriosas como un tango Guardan miles de secretos O directamente son changos El omnibus de línea El omnibus de línea es el único lugar Al que el Estado no puede entrar Es independiente Tiene autonomía Porque es como usar un autonomío Entre la sociedad y el transporte de la gente Vamos a atrasar Un paralelismo sin precedentes Tiene un territorio bien determinado Al subir las escaleras Cruzaste la frontera Tiene sus códigos Sus propias reglas Tiene inspectores Pa' obedecerlas Tiene unos pocos privilegiados Que están bien cómodos Van sentados Todo el resto Siempre parado Yendo al fondo Como ganado Tiene a ese Que los conduce Hacia un impuesto Destino También está de moda Dar roles importantes Al sexo femenino Tiene choferes Que son mujeres Y guarda Que son mujeres Tiene cual burocracia Un andar lento Que te pone infelito Si toma el 306 Seguido Consulte a su médico Consulte a su médico Tiene comercio interno Y externo Tiene curitas a 20 Ondulines Tiene a 20 Si mil chocolate a 20 Ah no, pero si mil chocolate Salen 20 pesos Lo que será este chocolate Muchacho ¿Está podido No lo coman? Buenicolo Tiene sus derechos Y sus obligaciones Pero tiene sobre todo Sus propias prohibiciones No se puede subir con mochila No podés al chofer Darle charla No se puede decir Yo manejo No se puede cantar Ventana fría No se puede escupir al guarda Ni sentarse a un padre El guarda Ni judiarlo con un punta láser Ni agarrarle los huevos A que chifre No se puede pedirle al punga Que no te punga En esa situación Podés pedirle que no te mate Porque está prohibido el mate Vamos caminando Acá se falta una docha Vamos caminando Mira la radio que escucha Vamos caminando Que en el bonde No se puede viajar Estar tranquilo Me salvaré Me la viktigó Me salvara Yo no me agradara Yo no me Jersey Me salvara Yo no me salvará Yo no me salvara Yo no la loin Me salvará Me hiciste creer un milagro, me hiciste convencer que soy un poco más allá de lo que creo ser. Si la vida es ahora y madurar, hacerse cargo, yo te quería decir que entonces no poteres más lo que te hace feliz. Me quiero levantar queriendo lo que esté haciendo, ir a donde vaya sin ganas de no llegar. ¿Qué pasa si madurar fuera a perseguir los sueños de todo lo que no olvido? Soy lo que no voy a olvidar, mañana me despierto y soy viejo y voy a querer ir marcha atrás. ¿Por qué no decirte hoy que me gustas, que me gustas? Quiero ser más que una vida correcta, más que una simple sucesión de actos cotidianos. Voy a jugar a errarle como un experto, por fin te salude. Tiembla mi mano, si no cambio, si no me muevo, mi vida es la escenografía de un videojuego. Si no me salvo, si no me atrevo, si no me escapo de lo que debo, me salvaste la vida, me hiciste creer un milagro. No, 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 increíble. ¿Los vieron? ¿Se fueron? ¿Arrancaron allí? Porque ustedes no vieron, pero el Pelusa hizo, el Pelusa es el director de las ratas, hizo. Y la murga hizo. No seas malo, papá No seas malo, se quedaron ¿Dónde se quedaron el murga joven? No seas malo, el concurso es otra cosa ¿Me entendés? El concurso no es para murga flojita No, papá, el concurso es para ¿Eh? ¡Papá! ¿Me entendés? Eso es carnaval, papá Esta botija no tiene ni idea de nada Después de la presentación, ¿qué te cajan? Tema introducción al espectáculo Poneme un salpicón, papá, que critique Palo y palo Hay gente que no tiene tele en la casa ¿Me entendés? Y espera febrero para venir a ver qué pasó en el año ¿Me entendés? Y esto botija, no saben, no tienen ni idea de nada Se quedaron allá en el tiempo ¿Eh? No seas malo ¿Qué es madurar? ¿Qué es madurar? Tener un recitado antes de la despedida ¿Me entendés? Un recitado que te... El final no tiene fin Porque el principio no tuvo comienzo ¿Sacá? Es por ahí Pero esto no te van a encajar nunca O recitado si no tienen ni idea de nada ¿Me entendés? El otro día, cuento una intimidad Me dijeron, dale rápido Pero yo no importa Si nos pasamos no importa Le dije, la intimidad El año pasado Primera rueda Primera etapa Segunda rueda Primera etapa Liguilla Olvidate, no Este año Primera rueda Primera etapa Segunda rueda Primera etapa Liguilla Pasábamos ahí, ¿no? Estábamos ahí Lo fallo ahí Bueno, bueno Está, 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 está Bueno, bueno Estábamos ahí Todos contentos, ¿no? Los gurises Yo más o menos Yo saco por la plata en realidad Pero Los gurises, ¿viste? Estaban ahí contentos Y dice el pelusa Mañana voy para la depo Mañana voy para la depo Y me paro en los pedales ¿Eh? Y no a primera etapa Ni a palo Acá estamos ¿Eh? Porque están pa' esas ¿Me entendés? ¿Y qué es? ¿Y qué es? ¿Qué es madurar? Tener un cambio de vestuario En la retirada ¿Me entendés? Una capa Yo qué sé Pero estas botijas No están pa' los rubros ¿Acá? No están pa' los rubros Están pa' las que te criaste Pero como yo maduré Como hamburguista Me traje mi capa de casa Acá Acá está, papá Acá tenés Un cambio de vestuario Ahí tenés Tomá Y te la morguega Mirá Vuela De un volado Y todo ¿Cómo están esas capas? ¿Hay una de esas pa' mí? Bien te raja Como me gusta la mí ¿Vos? ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa, Camilo? Diguilla, papá Que orgullo de verla brillar Como los abogados y también los dentistas Maduré 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 Y por fin Y por fin la tengo lista Puse en la puerta de casa Una chapa que dice molita Ahora todos lo saben Golpean y cuando salgo Me piden que cante algo Me piden que cante algo Viste que a la morga La llevamos adentro Viene con nosotros Desde el nacimiento El doctor en vez de decir Es un niño Dice el señor Lo felicito es un sobreprimo No tomamos pecho El sentir burguero Venimos de un barrio Bien carnavalero Incluso en el club Desde el que salimos Hay baños para segundo Hay baños para primos Y los sobreprimos Van al de mujeres Y nos da lo mismo Si sos pollo o peres Y a la batería Siempre la mimamos Le instalamos water En el cajón peruano Carnaval fue por vos Que me enamoré Carnaval fue por vos Que me divorcié Y pensar que si un día Me falta Me enojo Y pensar que si un día Me falta No con Canto carnaval Mordeamos las melodías De todo lo que escuchamos Es más fuerte que nosotros No podemos evitarlo Es como cuando en el bondi Va una madre amamantando Y por más fuerza que hagas Siempre terminas mirando Carnaval es fiesta Liberar tensiones No hay nada prohibido De un de bestia Un frillón de orquillas Y celos al aire Carnaval es peso Menos en Uruguay Hasta la movida Es un escenario Muchas sillas blancas Bingo y momo diario Pero algo nos dice Que este es el camino Además le vota A los argentinos Ya se va Cayó la cabra Y la verdad Es un buen momento Si nos quedáramos más Nos pasaríamos de tiempo Adiós, adiós Tenemos que bajar Estamos en plena Zona de descenso Lo que sentimos Está salado Y en la morga Hay varios hipertensos Nuestro director Se ha arreglado Un solo pa' él Resalvado Quiere hacerse crack Antes de la bajada Por eso no vamos A dejar que lo hagan Chau, esto ya fue Hablamos después Por donde volvimos Nos vamos otra vez Viste como es Chau, adiós Se va, cayó la cabra No es faltar Haciendo mucho lío Vos me tenés gratis En el celular Cualquier cosita Me llamás Chau, esto ya fue Esto ya fue Hablamos después Por donde volvimos Nos vamos otra vez Viste como es Vecina Ya se van las cabras Fue un gusto Adiós, carnaval 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 ¡Gracias! ¡Gracias!